Sí, claro. Me va a regalar su nombre completo, me hace favor. Rafael Enrique Curi Guerrero. Señor Rafael, usted fue una de las personas que auxilió al equipo accidentado de Martín Elías, entre los que se encontraba Martín Elías precisamente. Cuéntanos cómo fue ese momento. Le iba bajando a las entradas a Aguas Negras. Sí, ¿qué horas eran? Eran como las 8 menos cuarto, menos 10 por ahí más o menos. Sí, claro. Sí, desde ahí le hice una humaraja. En la carretera. En la carretera. Pensé que era neblina o algo así, pero cuando yo no tuve con el accidente, estaba el carro atravesado en la mitad de la vía allá. Y dos personas tiradas hacia la orilla, hacia la izquierda. Me montaron un señor gordo aquí en el carro. Se lo montaron ahí en el carro. En el carro atrás, en el ratón del carro, en la camioneta. Después me trajeron a otro señor, yo no sabía si era Martín Elías. Después fue que me impuse que era él. Pero el señor Martín Elías, después venía otra boqueta atrás y me lo bajaron del carro mío. Ese es el instante en que lo suben en el vehículo de Rolando Ochoa. De Rolando Ochoa. Cuando suben a los heridos a su vehículo, ¿hacia dónde los llevan? Yo los llevo hacia el hospital de San Onofa. ¿Cuánto tiempo más o menos transcurrió ese recorrido? Como 15 minutos. 15 minutos demoró en llevarlo al hospital. Sí. ¿Cómo ve a ustedes los heridos? ¿Los escuchó hablando? ¿Los vio hacer...? El señor gordo sí estaba hablando. Pero Martín Elías no. Iba inconsciente. Lo vimos y amarillo. Así a él. Un golpe aquí así. Listo. Listo.